Dice, tanto el etanol como la gasolina, el etanol como la gasolina, supuestamente octano puro, se usan como combustibles para automóviles. El etanol es el alcohol. Escribe las reacciones de combustión de ambos y calcula las entalpías de combustión estándar del etanol y la gasolina. Y os dan la densidad del etanol del alcohol de toda la vida, que es 0,7894 gramos por mililitro. Dan la densidad del octano, 0,7025. Os dan la entalpía de formación en kilojulios mol del etanol, que es menos 277. Del octano, del CO2, y del agua. Todo en kilojulios mol. Y os piden, pues, la combustión de los dos. Ajustar. Las combustiones se ajustan siempre así. Carbono, aquí hay dos. Pues aquí tengo que poner un dos. Luego los hidrógenos. Aquí hay cinco y uno seis. Aquí tengo que poner un tres. Y luego los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? Dos por dos, cuatro. Más tres, siete. Ojo, cuidado, que aquí hay uno. Uno y seis que pongo aquí. Tres por dos, seis, son siete. ¿Vale? Y ahora esto sería un oso aquí. Hidrógeno hay dieciozo, aquí un nueve. Y ahora oxígeno, aquí hay. Oso por dos, dieciséis. Y nueve, veinticinco. La entalpía de combustión del etanol. Sería. ¿Cómo era la fórmula de la entalpía? Que no me acuerdo. Producto menos reactivo, ¿no? Sería. Dos por la del CO2. Menos trescientos noventa y tres coma cinco. Más tres por la del agua. Menos uno por la del etanol. Y la del oxígeno, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Porque es un elemento. Pues nada, es acudir. Dos por menos trescientos noventa y tres coma cinco. Menos tres por trescientos noventa y tres coma ocho. Más doscientos noventa y siete. Menos mil trescientos noventa y siete coma cuatro julios. Kilojulios. Y la entalpía de la combustión. Del octano. Sería. Ocho por la del CO2. Menos trescientos noventa y tres coma cinco. Más nueve por la del agua. Menos. Una por la del octano. Menos cinco mil cuatrocientos setenta coma tres kilos julios. Dios, qué barbaridad. Y siempre que os ponen un problema de estos facilitos, luego os piden que calculeis la entalpía cuando raciona cierta cantidad. Dice, ¿qué volumen de etanol es necesario para producir la misma energía que un litro de octano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Bueno, voy a ver la energía que da un litro de octano. Un litro de octano. ¿Cuánto pesa? Tengo la densidad. Estos son gramos por mililitro. Entonces voy a poner, nada más pesa, en vez de un litro voy a poner mililitro. Por cero coma setenta veinticinco partido gramos partido un mililitro. Estoy con el octano. Ahora paso a ver el número de moles que son. Pongo aquí un mol de octano. Son el octano E. Doce por oso más dieciocho. Ciento catorce. Y ahora la energía que da un mol de octano es menos cinco mil cuatrocientos setenta coma tres kilóbulos. Mil por cero coma setenta veinticinco por cinco mil cuatrocientos setenta coma tres partido ciento catorce. Menos treinta y tres mil setecientos nueve coma cincuenta y dos kilóbulos. Casi nada. Nada. Y ahora me preguntan. ¿Qué volumen de etanol da esa energía? ¿Cómo calculo eso? Pues yo partiría de la energía. Menos treinta y tres mil setecientos nueve coma cincuenta y dos kilóbulos. Luego vería. Un mol de etanol. Da. Mil trescientos setenta y siete coma cuatro. Kilo julio. Ya voy por los moles de etanol. Quiero calcular. El volumen. Un mol de etanol. Son. ¿Cuántos gramos son? Dos por doce. Más seis, más dieciséis. Cuarenta y seis gramos. Y luego con la densidad, salor, volumen. Estos son el etanol es cero coma setenta y ocho noventa y cuatro. Cero coma setenta y ocho noventa y cuatro gramos en un mililitro. A la hui. Un mil trescientos setenta y siete coma cuatro. Por. Mil cuatrocientos treinta y seis coma cincuenta y tres. Cero coma cuatro mililitro. Gracias.